El primer boleto Para Jaime Rodríguez Rafael Jaime Rodríguez Rafael, ¿dónde está? Primer boleto descartado, muchachos Ya estamos A ver, cuidado, mija No los tienes que arreglar porque si no, es trampa Dale, el segundo boleto Descartado también Para Luisa Martínez De Los Pilares, dice por ahí Este segundo boleto descartado ¿Qué es el ganador, muchachos? El ganador del primer lugar, ¿qué tal, mija? Dale Viene el ganador, este es el boleto ganador Para Arturo Carmen Cruz ¿Dónde está Arturo Carmen Cruz? Boleto ganador A la una Boleto ganador a las dos Boleto ganador a las dos y cuarto ¿Dónde está, compadre? A ver, dígate para acá, compadre Para Arturo Carmen Cruz ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Aquí está, compadre A ver, decime que se presente A ver A ver Que se venga para acá Para ver Miren Miren acá, aquí enfrente Para ver Porque A ver, se revisaron De La Rifa Aquí está poniendo Para dos muchachos Para que lo verifiquen Si no, ¿qué tal si me... Este... ¿No hay? ¿Sacamos otra banda? Ahí viene Eso ¿Dónde está, compadre? ¿El talón? ¿Dónde está? ¿Está pendiente, compadre? ¿Sabe? ¿Bien? ¿Está pendiente? ¿De los recursos, eh? ¿Nomás necesitamos el talonario? ¿Sabe, compadre? ¡Viene el poco! Ahí viene Ya me está dando sed de la mala Me cae Mierda que sí Bueno, copián Aquí están todos, compadres Bien, el primer colecto Esta es la primera Sale, compadre Sale, compadre A ver, estamos listos El número es O la persona es Richard Castillo ¿Dónde está? Richard Castillo Richard Castillo Los dos A ver, compadre Y pues la tienes que estrenar Porque si no Se le echa un trago La tienes que estrenar ¿Ahí Richard Castillo ¿Dónde está? Ya déjalo Ya déjalo La mano Ya chingados Richard Castillo Dos y cuatro Nada Ahí viene Ya no están Por acá No están diciendo Que ya Que pasemos Otro boleto Richard Richard ¿Dónde está? ¿No? Salve, madre Que se te hagan Tiempo ¿Dónde está? Vienen los cigarros ¿Dónde vamos? Vienen los cigarros Y para que se apresente Le damos chance Si no se nos apresente Después de esto Bueno, pues aquí Viene otro boleto Vienen los cigarros Que casan los cigarros Para Los cigarros Vienen para Julio Julio Basilio Las arenas ¿Dónde está Julio Basilio? Creo que nadie quiere Si va Pues ya me lo quiero Si no Julio Basilio ¿Dónde están? ¿Qué hacemos En esos casos? ¿Sacamos una? Ya se ordenó Salve, madre Que vayan a reclamar El premio Por su cabrón Dice por ahí Este Un aplauso Para acá Para la señorita Para la niña Para el caballero Por acá Bueno, pues ya están Los premios Ya están los ganadores Por aquí nada más Vengan a recoger Los vaganos Estos cabrones Para que Lo reclamen Salve, nos vamos Más allá A un momento Seguimos trabajando La madre Dice